Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones sobre el universo criptográfico. En este video, ¿qué pasaría si Ripple pierde el caso? Cardano y Ripple hacen la lista de criptomonedas más populares. Finastra colabora con Orange Bank. Ahora hay apuestas en vivo sobre Algorand. Una nueva billetera de Avalanche y Fireblocks lanza apoyo para Terra Luna. En actualizaciones recientes de la demanda de la SEC en contra de Ripple, la lucha por los correos electrónicos de la SEC continúa con otra fecha límite que vence este viernes. Anteriormente, la SEC le había dicho al tribunal que iba a presentar nuevas afirmaciones de privilegios en un último esfuerzo para evitar la entrega de los correos electrónicos relacionados con el infame discurso sobre Ethereum de William Hinman, el exdirector de la División de Finanzas Corporativas de la SEC. La agencia también había manifestado su intención de oponerse al fallo del privilegio del proceso deliberativo de la Corte, solicitando tiempo adicional. La moción de la SEC para renovar la afirmación del privilegio y redactar los documentos del discurso vence este viernes 29 de abril. En una entrevista con Bloomberg cuando se le preguntó sobre la supervivencia de Ripple en caso de que perdieran la demanda, el director ejecutivo de Ripple, Bart Garlinghouse, sugirió que si Ripple pierde la demanda, no tendrá mucho impacto sobre el negocio de la empresa a nivel mundial. Resaltó que Ripple ya está operando como que si ya ha perdido la pelea con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos debido a que el token XRP no tiene liquidez en los Estados Unidos después de que los intercambios suspendieron su comercio a principios del 2021. Sin embargo, a pesar de la demanda, Ripple ha experimentado un crecimiento máximo fuera de los Estados Unidos. El 95% de los clientes de Ripple están fuera de los Estados Unidos y están contratando a más y más personas fuera de los Estados Unidos, dijo el ejecutivo. Ese crecimiento ha continuado en el primer trimestre de este año. Estados Unidos es el único país del planeta que no ve a XRP como una moneda. Un estudio reciente en Corea del Sur realizado por varios intercambios de criptomonedas líderes del país reveló cuáles son las criptomonedas en las que los residentes invierten más. Este estudio publicó su hallazgo en relación con el valor en dólares de los activos digitales que están en el poder de los titulares. Bitcoin es la criptomoneda más popular entre los inversores de Corea del Sur. Se descubrió que estos inversores tenían más de 5 mil millones de dólares en bitcoins. Sin embargo, la sorpresa aquí es la criptomoneda que ocupó el segundo lugar en la lista. XRP ocupó el segundo lugar con los locales, según el informe, con casi 4.8 mil millones de dólares en tokens de XRP. Ethereum tomó el tercer lugar con un valor de alrededor de 4.5 mil millones de dólares. El competidor de Ethereum Cardano ocupó el cuarto lugar en esta lista con alrededor de 1 mil millones de dólares. Mientras que la moneda meme Dogecoin ocupó el quinto lugar en la lista con aproximadamente 900 millones de dólares. El 27 de abril del 2022, Finastra, un socio de Ripple, anunció que Orange Bank de Francia seleccionó la solución de gestión de tesorería corporativa de Finastra Fusión en la Nube. Mudándose a la Nube permitirá a Orange Bank ejecutar sus operaciones de tesorería con mayor agilidad, respaldando su capacidad de responder al cambiante mercado global. Permitirá al banco concentrarse en sus operaciones de tesorería, evitando la gestión de infraestructura, de tecnología, de informaciones complejas y múltiples sistemas. Orange Bank ofrece servicios bancarios que están diseñados de forma nativa en torno a los usos móviles de los clientes, que son altamente innovadores y sinérgicos con el negocio de telecomunicaciones de Orange Group. Finastra es una de las empresas de tecnología financiera más grande del mundo y ofrece la cartera más amplia de soluciones para instituciones financieras de todos los tamaños. Ferrum recibió recientemente una subvención de la fundación de Algorand para integrar su conjunto de productos con la red de Algorand. Estos productos incluyen soluciones de apuesta como un servicio y el puente multicadena de Ferrum. Con más de 150 clientes, un valor total bloqueado de 500 millones de dólares y un historial impecable en lo que respecta a la seguridad de los contratos inteligentes, Ferrum tiene como objetivo replicar su éxito en el ecosistema de Algorand. Con esta integración, los activos podrán conectarse desde una multitud de redes compatibles con la máquina virtual de Ethereum a Algorand. Algorand será la primera red no compatible con la máquina virtual de Ethereum que se integra con el protocolo de interoperabilidad de Ferrum. Recientemente, Avalanche se ha convertido en una de las principales cadenas de bloques de contratos inteligentes, gracias a una comunidad de desarrolladores vibrantes y una arquitectura sofisticada que ofrece velocidad y seguridad. El equipo detrás de Avalanche tiene como objetivo un nuevo desafío, crear una billetera de cadena de bloques que sea fácil de usar para personas que no son expertas en criptografía. Avalanche quiere desarrollar una experiencia criptográfica que replique la simplicidad de PayPal y Square. En un comunicado de prensa el 26 de abril, el proveedor de infraestructura de cripto especializado en soluciones de custodia Fireblocks anunció que había integrado a Terra Luna con su plataforma financiera descentralizada institucional. La integración permite a los inversores institucionales como las empresas de capital de riesgo y los fondos de cobertura obtener altos rendimientos tomando prestado, prestando o proporcionando liquidez en protocolos financieros descentralizados de primer nivel Terra Luna, como Anchor, Lido y Astroport. Fireblocks ha visto más de 500 millones de dólares de entradas en finanzas descentralizadas en Terra Luna en su primera semana. Tanto el ecosistema de Terra Luna como la moneda estable algorítmica emblemática del protocolo UST han crecido enormemente durante el último año, en gran parte debido al éxito de la aplicación descentralizada más grande del ecosistema con más de 19.6 mil millones de dólares en valor total bloqueado, Anchor. Se puede decir con sinceridad que las criptomonedas ahora se han abierto un camino con la corriente principal. Las altcoins que solían existir solo en una pequeña parte de la internet ahora están entre los activos de inversión más populares. Aunque no se ha visto aún, a medida que pasan los meses XRP se abrirá paso a la vanguardia. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este vídeo, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.